Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atalga Voy a agradecer de manera especial como cada sábado a mi tienda predilecta Quien se encarga de estos modelos que llevo cada sábado en Machery Amun Estamos ubicados en el segundo nivel de Plaza Central Miren que hermoso este vestido que llevo en la noche de hoy, así sexy Puedes adquirirlo, este y muchos modelos más en Machery Amun Para más información, ubicación y contactos en pantalla Machery Amun Síganos los pasos, porque aquí hay calidad Como este es un programa tan variado Te entretenemos, te educamos y por supuesto ha llegado el momento de ponernos en contacto con Dios Este segmento en lo particular a mí me encanta Y a pesar de que sea tan controversial como lo ha venido siendo desde la primera semana Hasta la de hoy y las próximas ¿Qué les parece si pasamos al otro lado del estudio? Junto a Manny Solano y el evangelista Iván López Cruzando la línea de Dios Adelante Cruzando la línea de Dios Eso de regreso en lo que es la pizarra y el laboratorio nacional de producción de televisión en la República Dominicana de Noche con Manny En su segmento cruzando la línea de Dios Como siempre le decimos a nuestros televidentes que no es interés de nosotros polemizar con ninguna religión Ni con ningún televidente que se sienta aludido con lo que nosotros preguntamos o contestamos en este su segmento cruzando la línea de Dios Lo hacemos porque creemos que con esto colaboramos para que muchas interrogantes que hay en la cabeza de muchas personas puedan tener un objetivo claro sobre lo que ellos se están preguntando Así es Manny para dar esta visión objetiva sobre la religión nos acompaña siempre en este segmento el evangelista Iván López Buenas noches Buenas noches Manny, Buenas noches Susan, Buenas noches República Dominicana Que Dios les bendiga a todos y como siempre su segmento cruzando la línea de Dios Lo siento como con miedo, apagado No, apagado no, lo que pasa es que me he encontrado con ciertos líderes religiosos en las calles Y claro, hay mucha crítica porque supuestamente este es un programa para los mundanos y como yo soy evangelista no debería estar aquí Pero yo siempre he dicho Mentira del diablo Un segundo solamente, siempre he dicho y se lo digo a todas las personas en República Dominicana y a los que nos ven por internet a nivel mundial De que si a mí me invitan al infierno a predicar, pues al infierno yo voy a predicar Estamos claros en eso porque es lógico que usted no vaya a predicarle un ejemplo a los que están en la iglesia porque ya se están convencidos Hay que estar donde los que no están convencidos y más aquí que es televisión nacional Aquí no se le está faltando el respeto a Dios ni se le está faltando el respeto a ninguno de los religiosos Lo que nosotros hacemos pregunta y yo contesto Evangelista, ¿por qué los homosexuales caen tan mal en la mayoría de las religiones? Yo creo que no hay una religión que lo mantenga en paz ¿Cuál es el problema que hay con los homosexuales? O la homosexualidad en sí No hay ningún problema, simplemente que eso va contra la Biblia, contra Dios Dios, no te olvides que el mismo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra Porque a un hermano de los ángeles, a los dos ángeles querían también conocerlos, o sea, querían hacer sexo con ellos De la Biblia que había jóvenes y adultos ahí afuera Y República Dominicana va en ese camino, no está muy lejos Hay una parte que yo nunca he estado de acuerdo con la iglesia católica Que no dejan que los padres tengan mujeres Ahí cómo se van a reproducir Mira internet Sí, pero un momento, no estoy definiendo la religión católica, pero Usted como que no tiene miedo a los católicos No, no, no a nadie, a quien, a solamente a Dios Ah Óyeme, lo que pasa es que hay personas que se hacen eunucos Y en la religión católica ¿Es qué? Eunucos, aquellos que muchos se cortan lo que tienen Perdóneme mi ignorancia, aprendí una palabra nueva Le estoy diciendo, eunucos que son personas Yo no soy un eunuco, ¿verdad? Yo creo que no Yo espero que no, porque imagínate Eso sí que es bueno, hermano Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, por el amor a Dios Se dedican a Dios Y la iglesia católica tiene en su gobierno Porque no es una religión, es un gobierno Ellos tienen eso, los eunucos, como tienen las monjas Pero tú sabes que han habido escándalos Que como quieras Porque aquel ser humano Óyeme, es una gracia de Dios Que tú no puedas tener sázar con nadie, ¿entiendes? Si tú te quieres ser eunuco Eso es algo imposible Hermano, imposible Es mejor que No me mencione esa palabrita porque yo no sé Pero, hermano Mire, mire, la suya por si la mire Pero, ¿qué haces cuando te estás quemando? Mejor cásate, hermano ¿Entiendes? Entonces, la iglesia católica lamentablemente los cura Los reverendos Debería de ser castigado por la ley de Dios Un hombre o una mujer Hemos prodicta No Porque a la vez que mantengas relaciones sexuales Están cometiendo lo que es homosexualidad Mano, mira A eso yo iba Entonces, no se puede condenar a la comunidad LGTB Pero, mi amor Solamente Dios puede Oye, hay algo que se llama maldición Y hay personas que nacen torcidos ¿Vale? Entonces Eso es porque cree Eso es porque cree Pero, que no cree está bien Espérense Entonces Ser homosexual es una persona torcida No, somos demoniados Pero hay personas que nacen Como tú dices, mafrodita Personas que nacen ñuecos Que nacen chocos Son personas que vienen deformados Porque sus padres están pagando Oye, mire, la Biblia Están pagando una maldición Que alguien le ha echado ya O porque van en contra de Dios Bueno, Susana No comparto ese criterio con usted Porque muchas personas Pueden sentirse aludidas Como usted lo dice La Biblia Susana Es un libro O sea, y la palabra que está ahí Usted la interpreta Pero, mi amor Aquella mujer que pasó Donde Jesús Que tenía la pelota aquí atrás Es un deforme, ¿verdad que sí? Sí Cuando él la tocó a ella Que la sanó Le dijo Mujer, eres libre de tu azote O sea, es un azote Entonces Entonces, ¿qué pasa Con esos niños Que son abortados? Ay Bueno Los niños que son abortados Y eso le voy a decir Oye, oye Yo le voy a decir ahora Le echó para adelante Porque no sabe cómo va a contestar No, yo le voy a contestar ahora Entonces, ¿en qué rango entrarían ellos? ¿A qué lugar del mundo va? ¿Con su maldición? Oye, ¿a qué lugar del mundo van? ¿Los niños abortados? ¿Van al cielo o al infierno? Ahora me está hablando O en qué renglón entran Ahora me está hablando Ajá Los niños abortados Ellos van al cielo ¿Entiendes? Son almas que no han pecado Y para las madres Que han abortado Ya que han sido violadas O etcétera, etcétera Y han abortado En contra de su voluntad Y se siente Que han pecado ante Dios Porque es el que aborta Más de una persona Aunque sea un feto pequeño Está matando un alma Que está compuesta De espíritu Alma y cuerpo Entonces Esas personas Escúchame bien Esas madres Que han abortado Por H y por R No se sientan culpables Porque Dios No las ha castigado a ustedes ¿Entiendes? Y los niños Si usted cree que ese niño Se fue al infierno Por eso Ellos están en el cielo ¿Qué opinión le tiene a usted La religión católica? Que creyendo en Dios Han apoyado A todos los dictadores Que han existido En la tierra ¿A quién me está en guerra A mí con esa gente? ¿Eh? ¿Me quieren meter en guerra Con los católicos? Ah, pero usted nada más Quiere abusar con los cristianos Porque ellos también son cristianos ¿Cómo? Ellos también son cristianos Oye, te voy a decir Con los católicos Hábleme, hábleme Lo católico No es una religión Manny Es un gobierno Implantado en la tierra Disfrazado de religión ¿Entiendes? Por eso es que ellos apoyan Todos esos movimientos Que se hacen detrás De cortinas Y hay cosas más profundas Las cuales no voy a indagar en eso Porque no viene aquí A atacar la religión católica ¿Entiendes? Pero bien Hay que conocer Los frutos Por Los árboles por sus frutos Y por sus hechos Y por los hechos de ellos Están muy lejos de Dios Yo difiero con usted En eso Porque yo como Fiel seguidora católica Todos Tenemos un mismo Dios Que sean profetas Los que profesen Su palabra De una manera diferente Es otra cosa Así que no es ningún Bueno, Susana Sí, te voy a decir una cosa Mira Si tú ves Los curas Los reverendantes Ese es el parlamento De la iglesia católica Y el presidente de ellos Es el papa ¿Entiendes? Y delante de los hombres Y Dios No puede haber ningún presidente Y nadie que los represente Si no solamente Dios Mire, mire, mire Para irme ya Si Dios creó a Dan y a Eva ¿Por qué necesitaba a María Para que naciera Jesús? Porque necesitaba una mujer virgen Para que venga el salvador Para que venga el salvador El redentor del mundo Que es Jesucristo de Nazaret Acuérdate que María Estaba esposada con José O se iba a esposar con José Pero salió embarazada Del Espíritu Santo Y no fue un embarazo O sea, ella concibió Del Espíritu Santo Dios hizo un milagro Para que Jesús saliera Que no fue Oye, cuando tú te juntas Con una mujer mania Que tú estás casado Eso es bajo el pecado Ya tú estás bajo la gracia Y Jesucristo José nos acostó con María Fue el mismo Dios El mismo Espíritu Ya concibió del Espíritu Santo ¿Entiendes? Fue algo santo y divino Mire, algo muy importante Que yo critico Yo me he dado cuenta Que la iglesia En vez de ir Hacia 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 el mundo exterior Ha atraído Al mundo exterior Con sus Con sus mañas Por ejemplo Mire este video Usted me va a decir Ya no hay Esa Solemidad Ahí es No es bíblico Es no es bíblico Eso es puro teatro Para incitar a la masa Que está en esa iglesia Y de su tiempo Y sus ofrendas O sea, usted dice Es un ridículo A ese lo mandan Es un hijo del diablo A ese lo mandan Porque haga eso Siganos los pasos Porque aquí Hay calidad Llevar esta palabra De aliento Que termine Todo tu sufrimiento Eres soporte De la familia Eres de los que Con su trabajo Mueven la rueda Que pone en marcha Al país Ahora la patria Te convoca Para que seas Vigilante De la democracia Intégrate A un colegio electoral Obtén más información En www.jce.do Acudiendo a la junta electoral Del municipio O llamando a Fonojunta A los teléfonos 809-534-0523 Y desde el interior Sin cargos 1809-200-0523 Tu puedes ser garantía Hacer la diferencia Intégrate Tu cuentas Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia La mayor satisfacción De pertenecer A la gran familia APS-RS Es poder brindarle Cada día A nuestros afiliados Un servicio Con excelencia Yo soy servicio Yo soy APS 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 APS Tu seguro para todo